Los patitos en el agua Meneaban la colita Y se decían uno a otro ¡Ay, qué agua tan fresquita! Oye, oye, cuéntame, reina Esto es la playa La playa de Jerez, señores En Estella del Marqués ¿Esto qué es? Mira ¿Habéis traído los filetes empanados? Los filetes empanados Más tarde Mira, mira, aquí están las neveras Buenas neveras Un candado, ¿sabes? Salgo corriendo Bueno, bueno, pero este invento ¿Quién se ha inventado esta playa? Mi marido que nos ha traído aquí Nos ha puesto para que no nos dé mucho el foco ¿Pero de dónde soy? ¿De aquí o soy turista? De Estella, es que es la graduación de los niños ¿A la graduación? Claro, termina el curso Claro, y hoy ha sido la graduación Le hemos puesto un globo a las madres Y nos hemos venido aquí Mi marido nos ha montado Ha puesto la pedazo de sombrilla Mi marido nos ha montado el siringuito aquí Para que no nos dé el foco De categoría, vamos Dentro de nada estamos con la cervecita aquí Y los filetes empanados ¡Ole ahí! Estella del Marqués, señores En Estella del Marqués Oye Pero aquí se hace nudismo o no Se puede hacer nudismo Se puede Sí, sí No está prohibido por el alcalde pedáneo Yo me hace doble ahora Ahora dobles O sea que Iván, tranquilo Dentro de un momento grabamos O sea, playa nudista Estella del Marqués De categoría Vaya ocurrencia Qué fresquito, ¿no? Se está aquí Aquí se está súper bien Está en la gloria bendita La verdad En la gloria ¿Conoces a Iván, reina? Cuéntame, ¿cómo es Iván? Gana más en bañador, ¿no? Iván Hombre, Iván es un tío súper deportista Por eso te digo Es hijo de padre deportista El mejor compañero de trabajo del mundo Corre, corre que se las pela Corre que se las pela Como salga igual de bueno que el padre Esto es jamón de pata negra Corría el padre, ¿no? Corría el padre Corría el padre Es que el padre aparte de correr Es un pedazo de compañero de trabajo El mejor compañero de trabajo Que se pueda tener ¿Cómo están poniendo a la familia de Iván? Hombre De categoría Para mi compi Eugenio ¡Hala! Pues muy bien Pues ya hemos localizado a Iván más o menos Bueno, ¿qué esperamos el Top Lesk? ¿Tú avisas? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Media hora Ponemos cronometrando los relojes De categoría Toma ya ¡Cuántos padres! ¡Qué felices! ¡Qué felices seremos los dos! ¡Fiambreras! ¿Habéis traído vosotros los bocata ya preparados? No, bocata viene luego Ah, vale Viene luego el McDonald's Con la cervecita La cervecita está ahí Está ahí, la cervecita Bueno, os la vamos a dejar ahí todavía Oye, ya que estamos en Estella ¿Conocéis a Emilio el cohete? Sí, claro ¿Quién no lo va a conocer? ¿Quién no lo va a conocer a Emilio el cohete? Yo es que siempre pierdo la dirección de él ¿Qué calle era? Vamos a ver La calle Arboleda Arboleda Pero no lo sé Arboleda, ¿no? ¿Su Santa Madre sigue bien? Uy, estupendamente Es que no los vemos desde la pandemia Desde antes Desde antes, claro Madre mía Le habrá pasado algo a la familia Estupendo Como un cohete Siempre ellos como un cohete Pues a ver si damos con ellos Arboleda, ¿no? Arboleda es la última aquí Más para allá Vale Vamos a ir buscándola Vamos a ir buscándola ¿Tú eres familia del cohete? Pues tiene todos los ojos En un cohete mirando a la luna Pero familia del cohete no soy Dime, reina Allí mi tía Ya la hemos sacado Ah, la de la sillita De paca Que nos cuente algo Ella sabe cantar Canta algo Canturrea Canturrea Ella Hacía así A ver, la tita La tita Dice que la tita canturrea algo Tita Tita, reina Un beso Que nos canturrea un poquito De algo Yo no sé cantar No vas a ver cantar Si aquí tenéis todo un pellizco En este ya Vámonos Un cante chiquitito Venga De los tuyos Chiquitito Un cante tuyo chiquitito Que yo no sé Ajá Y ya Vámonos Ajá Y ya Cuacanto, cuacanto Eso, eso Con ese pellizco ya vale Eso no sé yo decirlo Algo de flamenco O eso saluda Es verdad Saluda a la gente de Jerez ¿Tienes familia por Jerez? ¿O por Trebujena? ¿O por dónde? Por otro lado Por otro lado Saludo a mis familias Todas Y a mis hermanos Y a mis sobrinos Toma ya Y a mis cuñadas Y a todo el mundo aquí Es que tenemos que buscar La calle arboleda Saludan todas las niñas Que están en la gloria aquí ¿Tú qué quieres? Cantar Canturre algo Tú tienes cara de cantar Yo voy a saludar Todos los de Correos Ella de Rojo Ella de Rojo Todos los de Correos Pre Que son una máquina Trabajando Qué bien tratan los paquetes Esas criaturas Esa gente los mejores José Mari y Juan Carlos Los mejores de Correos Pre Buenos paquetes que llevan ¡Hole! ¡Hole! Bueno señores Que vamos a seguir nuestro camino ¿Eh? Pasarlo bien A la fresquita Ya volveremos ¿Eh? Bye bye Venga A tirarse de cabeza Vámonos De cabeza Ahí ¡Yuh! Bueno vamos a ver Lo dicho Tenemos que buscar La calle Arboleda Espérate Vamos a tirar para abajo Vamos a ir buscando Hasta que encontremos El camino El camino de Arboleda Calle Arboleda Donde está el cohete And Family Bueno bueno Estella del Mar Que está preciosa ¿Eh Iván? Como puedes ver ¿Eh? La fuente ¡Yuh! ¡Mátame camión! ¿Por qué? ¿Tú de dónde eres? ¿Dónde te hemos sacado? De Lebrija Pero no te hemos sacado ¿No? De Lebrija Dice Si no hemos estado Lebrija Desde hace tiempo ¡Adiós reina! ¡Hola! La calle Arboleda Donde vive el cohete ¿Donde vive el cohete? El cohete ¿Todo para abajo? ¿Allí donde está Cose Rojo aquel? Ahí Para arriba ¿Todavía más para arriba? Sí, todavía más para arriba Claro ¿No sabes el número ¿No? Calle Arboleda Es la primera de arriba Del top Bueno, a ver si encontramos Va a tener que andar un poquito ¿Eh? Sí Bueno, llegaremos Al final del programa Llegaremos por lo menos ¡Yuh! Ya estamos aquí Bueno, vamos a ir llamando a las puertas A ver si nos van abriendo En este largo caminar Hacia el cohete Ah, pues sí Está cuidado el pueblo Está cuidado el pueblo Muy cuidado ¡Yuhu! ¡A la paz de Dios! Para que no hay nadie Dejan las puertas abiertas Pero ellos se van tranquilos Es que es un pueblo Aquí todos se conocen Aquí no hay ningún problema Señora, ¿todo bien? Bien, todo ¿Hay alguna tienda por aquí? Tienda arriba Tiene que coger por esta calle ¿Seguimos para abajo? Para arriba Para arriba Ellos le dicen arriba Y yo le digo abajo Pero será lo mismo, ¿no? Arriba o abajo Abajo o arriba ¡Tot y eso! ¡Tot para atrás! ¡Sin problema! Ahí va Bien aparcado Mira, los limones del Caribe Aquí apuestan por los limones Y van En otro sitio hay más naranja Aquí parece que son limones Aquí limonero Caballero ¿Cómo estamos? ¿Cómo está? ¿La alegría de vivir aquí en Estella? Muy bien No, no os quejáis Nada A ver Aquí está muy bien Veo el pueblo muy limpio Muy bonito Tenemos un buen alcalde Un buen pueblo ¿Cómo se llama el alcalde? Ricardo Corazón de León Vale Ricardo es el alcalde pedaño Por si nos tiene que abrir alguna puerta Ricardo Vale Vamos a ver Qué largo es el camino Qué largo es el caminar A ver si tenemos que hacer algún descansito por aquí Espérate Que no veo ninguna tienda Ninguna Ahí mira Ahí podemos hacer un descanso Arriba Y vamos tirando a la Siempre a la izquierda Hay que ir tirando Dime Ahí es donde hemos pasado Ah, ahí Bueno, pero arriba ¿Qué pone? ¿Panadería? ¿O confitería? Algo es La calle Frontera A ver, mira Esta casa es preciosa Mira cuántos geranios tiene Mira Y además para los gnomos Mira Parece un arbolito de enanito de Blancanieves Esta es la calle preciosa ¿No? La calle Moro La que le han dado un premio ¿No ves? Esta calle es apasionante Mira qué pedazo de calle ¡Yujú! Primer premio Qué bonita la calle ¿Eh? Cómo está de pinturera Pero buena 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 Que lleva Es un buen pan Yo vengo de ahí arriba De la panadería Vamos a verla La panadería ¿Cómo se llama el panadero? O la panadera Antonio Antonio Y la mujer se llama Loli Es bueno saberlo Antonio y Loli Ah, va Y que se llevó Mejor calle En el 2012 En el 2012 Calle Moro Estos son premios Ahí hay otra placa también Una calle muy premiada ¿No? Ah, y esa también La calle Aire También Mira qué bonita es esta Iván Guapa calle Mira Esa Calle Aire Calle Moro Vamos a ver la panadería Para hacer Una paradinha Para tomar fuerza A ver si nos comemos Un chusco A ver qué es lo típico Mira Este se quedó Con las pelotas Del mundial De naranjitos De España 82 Mira Esas son las pelotas Que se jugó El mundial Ya estamos aquí Que vamos Está cohete Por ahí Emilio Emilio el cohete ¿Se le ha visto Emilio por aquí Últimamente O no? ¿No sabemos nada de él? Yo no sé Ah, porque como Yo no escucho apenas Pues no Lo mejor que hace Para lo que hay que oír ¡Hola! ¡A la paz de Dios! ¡A la paz de Dios! ¿Qué tiene usted que decir? ¿Algo importante? ¿Cómo es que te ha visto en la tele? ¿Te ha visto en la tele? Ay, qué ocurrencia Me ha visto en la tele Ahora estás saliendo tú también Sí, pero ahora es la primera vez Que te veo en persona Pues ya veis Cambio mucho Gano, gano más, ¿no? Pierde, cojones Pierde, mira ¿Qué pierdo? ¿Cómo que pierdo? ¿Que salgo más grande O salgo más gordo? Yo no sé cómo Entre Buena en el mosto No te tiraron por el barranco ¿Por qué? No me confusiste a la hombre ¿Pero qué hice yo en el mosto? Ya ni me acuerdo No ¿Una barbaridad? Una barbaridad Seguro No, hombre, no Cachundarme, no Estamos buscando al cohete Emilio ¿Dónde está? El de la asunción Ah, el cohete El cohete El otro Emilio Emilio Oye, ¿la paradería es esta o esa? Está el bar Y la paradería Está Emilio por ahí Emilio, el cohete No está, ¿no? Allí arriba Me va a dar ahí arriba ¿Seguro? Sí Vámonos Allí hace para ahí Eso es por no invitar Ahí va La cosa es que me largue O que le iba a pedir la cervecita ya A la paz de Dios ¿Qué trabajo estáis haciendo? ¿Qué es? ¿Qué va a pasar el agua por ahí? ¿O qué es lo que hacéis? Ellos son los que están Yo no Yo no Yo soy jardinero Pero tú tienes Lo de la matanza de Texas Mira Iván Con esto se hizo un pedazo de película La matanza de Texas Dale, dale caña Verá tú qué peligro Dale, dale Que asusta Mira, mira Vámonos Vámonos La matanza de Texas No tiene peligro esa máquina, macho Qué susto Qué susto Está don Emilio, el cohete A la paz de Dios Don Emilio, el cohete Ha salido huyendo ¿Dónde está Emilio ahora? ¿Estará en su casa? En su casa, que era Arboleda Sí, la Pepa ¿Y su señora sigue bien? Su madre, su madre Su madre, su madre Su madre era una santa y es, seguro Qué joderío tiene esa señora Bueno, ¿quién va a pagar a cervecita hoy? ¡Yuhuuu! Hombre, es la hora, ¿no? Es la hora de la cervecita, ¿no? ¡Yuhuuu! Esa cervecita que tenemos a media ¿Dónde está? ¿Dónde está el caballero? Este no quiere ni oírme La cervecita, ¿no? Una cañita, ¿no? Por lo menos Más malo que la quina ¿Has visto a Emilio hoy? Por ahí está, por ahí está, por ahí está A ver si lo encontramos Hombre, será una pena que estemos en Estella Y no veamos al cohete, Emilio Por Estella y los marqueses Por los marqueses de Estella No, lo vais a tener en el mundo delante De morirte por malo Ya es posible Señores, a la paz de Dios ¡Yuhuuu! ¡Oh! ¿Sobra alguna aceituna? ¿Sobra? Esta sobra, con permiso, ¿eh? Con permiso Con permiso Bueno, vamos a buscar El cohete, el cohete ¿Lo habéis visto hoy? ¿Tará? Está ahí fugado, está escondido en la casa En la calle Arboleda, ¿no? En la calle Arboleda ¿Esta, esta primera, eh? Este es el que te lleva a ti a topar con Palligüera Su madre es una santa, ¿eh? Su madre es una santa, Gloria, bendita Y tiene una gallina preciosa Y una verdura por ahí Tenía habas Y ponis Tenía de todo Tenía medio zoológico Tenía caballitos, Iván Vamos a ver si están los caballitos Vamos a buscar a Emilio Bonito, bonito esta Estella, ¿eh? Está bonito ¿Qué es lo que están haciendo ahora? ¿Qué están haciendo ahí? Ahí, con una casilla, ¿no? No, pero ¿esto qué es? ¿Para qué? La obra, la obra Pero están arreglando el pueblo ¿Qué va a pasar el agua por ahí? ¿Ya vais a tener agua en los grifos o no? Es verdad, porque quiero vivir como... Agua, no... Yo quiero vivir como tú, un padre Yo quiero vivir como tú, quizás Tú eres el que... Es muy difícil Hay que sacar unas oposiciones y es difícil Vamos a buscar cohete, monstruo Adiós A ver si podemos bajar por aquí Vamos a buscar a Emilio A ver si lo encontramos, hombre Vamos a ver La tiendecita ¿Cómo, cómo? ¡Yujú! No se fía a nadie, cuidado No se fía a nadie Ya estamos aquí Para que no te fíes de mí ¿Qué pasa, Reina? ¿Cómo estamos? ¿Tienes un platanito para llevarnos? ¿O no? ¿Cogemos un platanito en tu nombre? Vale, vale Venga, vamos a buscar platanito de Estella Que aquí vienen directamente desde Canarias ¿Dónde están? Oye Ah, que no va a tener plata No, sí, aquí está Vamos a coger unos chiquetín Venga No vamos a hacerle mucho gasto Me llevo el pequeñito, eh Muy bien ¿Todo bien? Todo perfecto La gloria bendita Venga, vamos a seguir buscando a Emilio Vámonos ¡Yujú! ¡Bua! ¡Más cachil! Por saludar Por saludar Mira, le voy a dar la parte que no ha caído Ahora ve ¡Eso me ha caído! Por saludar Vámonos Me voy a buscar a este hombre ¡Yujú! Trabajando Así se levanta España Trabajando Dale duro ahí Dale duro Perdona, reina Esto no es arboleda No, la arboleda es la siguiente Por ahí se puede cortar o no Por la otra Ustedes hay que coger por la otra, ¿no? Dios reina La siguiente Vamos a ver ¡Yujú! Calle arboleda Vamos a por ella Arboleda Arboleda Oye, no te encierres Que es peor Se encerró Se encerró la señora Vamos a ver Esta era la calle, vale A ver si yo me acuerdo del portal El portal era en este lado, creo Creo recordar que era en este lado Donde vivía Emilio y su santa madre A ver, vamos a ir llamando a todas, ¿no? ¿Alguna abrirá? A ver si vamos a tener la suerte o la mala suerte De que estén en el huerto Es que podrían estar en el huerto Esta No sé, no me suena a mí esta, ¿no? A ver, a ver A ver, a lo mejor no han dicho que era la última, ¿no, Iván? Que era la última ¡Emilio! ¡Emilio! ¿Dónde está Emilio? ¿Dónde está Emilio? O sea, para abajo, ¿no? Para arriba, a la derecha Ah, para arriba O sea, en la parte alta de la calle El cohete El cohete Entonces tiene que estar cerrado, ¿no? ¿Estará en el huerto? Sí, puede ser Estará en el huerto ¡Qué mala pata! Pues entonces le hemos llamado y no era, ¿no? Bueno ¿Cuánto nos queda para el descanso, Iván? O sea, nos quedan cinco minutos todavía, ¿no? Y entonces el huerto va a ser complicado encontrarlo ¿Dónde estaba el huerto? ¡Perdona! ¿El huerto dónde estaba? Ven para acá ¿Dónde estaba el huerto? ¿Era fácil de llegar al huerto, señora? ¿El huerto dónde estaba? Abajo A ver Su casa era para acá, ¿no? Sí Dos más para allá Yo es que le he dado todos los timbres Esta no, la otra Le he dado, le he dado el timbre Me están grabando, Iván Ten cuidado Que esto lo venden a Antena Caracol Esta no, la otra La otra Le hemos dado, ¿verdad, Iván? Le hemos dado el timbre Bueno, pues si no Entonces el huerto estaba por aquí ¿La esquina? ¿La esquina de allí? ¿La esquina última o la primera? La primera esquina La del stop, vale Sí Para allá, para la derecha En un carril Y ahí está, es su huerto En el huerto Ahí está la Santa Madre, ¿seguro? Sí, la Bepa Y vosotros sois Tú eres caribeña, vamos ¿Mi madre? ¿De Santo Domingo? Sí, de Santo Domingo ¡Ya andale, ya andale! ¡Vámonos! 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 ¡Ya andale, ya andale, ya andale! Canta una cumbia Una bachata, ¿no? Uy, yo de bachata Hombre, allí se te canta mucho merengue, bachata Sí, sí, pero yo No, que tú no le das, venga Venga, el lomo ese Lo que ganó España allí en la Eurovisión El lomao ¡Lomo, lomo, lomo! ¿Cómo es eso, Iván? El lomo El lómate Coño, la canción que cantó España ¿Cómo era? ¿Tú te la sabes? El lomo, el lomo De Eurovisión Yo es de Eurovisión ¿La posible? ¡Channel! Estas son de otro país, Iván Bueno, esto es la primera para allá Sí Venga Adiós Pues una pena que no nos cante algo ¿No? Si tú sabes algo seguro Un mínimo Sí, te invito una copa Y me la vuelvo a tu boca Si tengo el oído Canta de oído ella Adiós, reina Desde luego O sea, que no ha escuchado El es lomo de España El lomao El es lomao ¿Será posible? Con la lata que ha dado Chanel Y que no se sepan el tema todavía Lomo, lomo Carne es loma Carne de lomo Vamos a ver Menos mal que estaba el huerto cerca A ver si por casualidad están ahí O por lo menos la Santa Madre Porque él se mueve más que los precios, Emilio Como un cohete ¡Raca, raca, raca! Es difícil de dar con él ¡Yujú! ¡Bertina! He escuchado a un perro por aquí ¡Bertina! 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 Esto se nos ha dicho esta, ¿no? Calle Sol, topa abajo Estaba ahí al lado el huerto A ver si están por aquí Mira, mira, mira que son Ahí van, por favor No es la gloria bendita Las pedanías jerezanas, ¿eh? ¿Cómo se vive aquí, madre mía? Mira Estos tienen sus huertecitos Sus tomates, sus pimientos, sus gallinas Bueno, pero la señora Pepa Tiene ponis también Tiene caballos, tiene pavos, tiene patos Es alucinante El huerto del cohete Es un número Vamos a ver Pero ¿por dónde se bajaba esto? Ah, que habrá que bajar por ahí, ¿no? Tiene la pinta, ¿no? Claro, porque si no eso te va al pueblo Es verdad, Iván Perdona, pero hay que bajar por ahí Y no nos vamos a tirar en plan tobogán ¿No? Para matarnos Bueno, como vamos a descansar ya mismo ¿No? Vamos a descansar bajando Y así adelantamos algo ¿Cómo suenan los gallos, eh? No sé si nuestro querido público Está escuchando a los gallos Que mira que ya El día está avanzado Porque todavía siguen cantando los gallos Oye Porque hay gente que no se levanta Hay que cantar el gallo Trequicientas veces Mira, mira el campo Mira el campo Disfruta del campo Mira la paja Aquí está la paja En el ojo ajeno Aquí está la paja Y el cardo borriquero Aquí está Aquí estamos todos Y mojones Mojones de cabra Aquí hay de todo Aquí hay de todo ¡Cohete! ¡Cohete, cohete, cohete! Vamos a ver si está aquí el cohete Ahora vamos a descansar un poquito Mira, mira que flor Mira que cosa más bonita Mira Y pincha seguramente Y es tipo cardo Mira que cosa más bonita, eh Y sale así por la cara Por la cara sale La naturaleza Nos ofrece esta maravillosa Esto es milagro Vamos a ver Vamos a ver si es aquí Yo creo que sí que era esta La primera La primera, la del cohete Yo creo que era esta Doña Pepa A ver si Esto es una higuera Higuera, mira Eso es higuera Doña Pepa ¡Ah, del castillo! Me lanzaron un ladrillo El campo El campo jerezano Mira, a ver si va a ser el cohete ¿No? Pase usted El campo del cohete Es este de Doña Pepa ¿Vamos bien? Ese es de la esquina Es de Pepa ¿Cómo se entra entonces? Por la misma puerta grande Tiene que llamar Ah, o sea La que hemos pasado, ¿no? Hasta 20 Muchas gracias O sea, la hemos pasado A ver La puerta grande Que ha visto aquí En principio A ver Doña Pepa ¡Pepa! Tendremos mala suerte Y que no esté Ya llevamos 25 Sí, pues ya vamos a descansar aquí Y seguimos luego A ver si es esta Aquí Lo dejamos en la incógnita Vamos a llamar Y ahora sabréis Si está o no está Doña Pepa ¡Cohete! Hasta ahora